A mí me gusta la música electrónica, ¿no? ¿Por qué me gusta? Pues porque... Bueno, a pesar de todo lo que se comenta, ¿no? De drogas, x cosas... A mí lo que realmente sí me gusta es bailar, es mover el cuerpo, ¿no? A mí el doctor me dijo, ¿tienes gastritis? Y me dijo, tienes que dejar el café, el cigarro, la cerveza y el refresco. Y le dije, ¿de qué vas, hijo? ¿De qué quieres que viva, güey? ¿A base de pura puta agua y leche? No, man. Pues es que sin alcohol no me sé divertir. No me sé divertir así en ese sentido y esto es algo un poco fuerte, ¿no? Decir, pues es que sin alcohol... Pues que, ¿qué hago? Salud. Viaje Santina Película. Este es el San Juan. San María... San Otto. Están haciendo mojitosりました. Estos Wuji en agua. Rocío trae la botella, ¿eh? Esto es San Juan. Ya ves, ya ves, cala San Juan. Beber, beber me gusta Me gusta y a lo mejor pues puedo decir Sí, soy un alcohólico Pues órale, soy un alcohólico Pero pues soy consciente de ello Hay que festejar San Juan Hoy es San Juan Nuestra misión es llegar a la arena Ahí Es llegar Es llegar a la arena Es llegar a la arena Tenemos que llegar a la playa, ¿no? Dices, es San Juan De pronto se me hace como Aburrido Aburrido En San Juan Desvariar, eso sí no me gusta porque Cuando desvario a veces no me gusta No acordarme de las cosas que me pasaron Durante la peda Pues el exceso es Drogartes Emborrachartes Vivir a... Te sinceso En meus dedos Aburrido Acabó La painá Esser Aburrido Aburrido Gracias por ver el video.